Bueno, yo me voy a lanzar de una vez, otra vez al ruedo, porque, como decíamos, basta de bromas, basta de bromas. Los colombianos que estarán siguiendo esta transmisión lo saben, seguramente y espero que se haga viral. Ya lo he dicho en varias entrevistas, me ha pasado lo mismo en Colombia, cuando me recogieron del aeropuerto y me llevaron un poco por Bogotá para llegar a esta casa, volvió a pasar, volví a ver lo mismo en Cuba, en Venezuela, en Chile, en todos estos países donde están haciendo este tipo de cosas. Algunos las han hecho desde hace muchas décadas y otras las están haciendo ahora. Símbolos satánicos, símbolos satánicos. Yo creo que toda la gente no se da cuenta que el verdadero combate que estamos librando en estos momentos, lo más importante de este combate es espiritual. Es espiritual. No nos estamos dando cuenta de esto. Tenemos que poner muy claro que Satanás está detrás de todas estas argucias, manifestaciones, llámalo como quieras. Yo no me meto en la parte social, no la conozco y menos política de este país. Yo no voy a opinar de eso porque no sé nada. Pero en cambio de lo espiritual se nota en cualquier lugar el enemigo deja la huella. Están llegando, gracias a Dios, porque yo lo llevo diciendo, los exorcistas de México, conozco algunos, me lo han confirmado. El presidente de México se consagró a Satanás hace muchos años por la sed de poder. ¿Qué están haciendo ahora para que caiga este gobierno? Que, por cierto, el presidente es católico. Conjuros, ritos satánicos. Están invocando todos los demonios que puedan para que caiga esta situación. ¿Qué más pruebas? Porque antes, oye, por ejemplo, ahora, si tú no conoces esto que te estoy diciendo de los exorcistas de México, tú no lo sabes. Esto es un secreto que han tenido que revelar los demonios por obligación de parte de Dios y de la Virgen. El presidente de México consagrado a Satanás. Por eso México no tiene estos problemas que estamos viendo en Chile y en Colombia. Si ya lo está gobernando el país Satanás, ¿para qué va a ser una revuelta para llegar al poder? Pero en cambio, países en los cuales todavía le falta, lo está haciendo. Esto es una lucha espiritual. Y precisamente, yo ya no me puedo callar, porque yo voy a hacer mi parte. Ya no doy abasto de estar recibiendo personas que quieren trabajar por María, con María, en María y para María. O sea, fíjate, se están tomando muy en serio la consagración. ¿Por qué? Porque han entendido, o sea, yo no voy a hacer un acto bello, así emotivo, lindo, sentimental. No, no, me estoy preparando para el combate. Entonces, les voy a invitar, porque la Virgen, ya les dije, Mater Fátima no es mío. La Virgen quiere un ejército, un ejército. Y yo los voy a invitar. Yo no me voy a quedar callado. Si estos no se quedan callados, están aquí. En la mañana pasaron aquí delante, gritando, insultando a cualquiera que veían. Están robando, están haciendo de todo. En la tarde volvió a pasar otra, pero se ve que Dios estaba en un programa, lo que fuera, no lo escuché. Entonces, ellos tienen su ejército. Satanás ya tiene su ejército. La pregunta es, ¿a la Santísima Virgen ya tiene preparado su ejército? Yo no sé, porque no sé lo que está haciendo la Virgen. Pero yo sí sé lo que está haciendo la Virgen en Mater Fátima. Eso sí lo sé, porque yo lo estoy viendo. Entonces, esa es la invitación. Todos los que quieran, todos los que quieran, venir a luchar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Venir a luchar. Yo no te estoy invitando a pasarla bien. Porque yo no lo estoy pasando bien. A mí me toca, como les dije, ya son dos cardenales. Uno, que está traicionando el Evangelio. Y no quiero decir el nombre, pero lo podría decir. Así como él me está atacando, yo podría atacarlo. Pero voy a vencer el mal con el bien. Quiero aplicar la palabra de Dios. Y ahora que me acaban de decir de este país de América. Dos cardenales que quieren destruir Mater Fátima. ¿Por qué? Porque está haciendo mucho bien. Está llevando mucha luz a muchos corazones. Y ustedes lo saben. Los que estamos aquí lo sabemos. Algunas personas tengo contacto con ustedes. Y, Padre, gracias, gracias. Y yo me río. Digo, ¿gracias por qué? ¿Por qué hablo del mensaje? Pues esto es la Virgen. Estoy hablando de San Luis María Griñón de Monfort. Pues es San Luis María Griñón de Monfort. Yo lo único que tengo el mérito es que, bueno, a lo mejor eso sí. Lo transcribí y lo estoy leyendo. ¿No? Son mis apuntes. Nada más. Eso es el... Yo por eso me río. Pero bueno. Entonces, yo te estoy invitando. Así como ellos aprovechan los medios de comunicación para corromper y destruir la humanidad. Pues yo también los voy a aprovechar. Te estoy invitando a ti. A que formen parte del ejército de María. En Mater Fátima. Ya se dieron cuenta que el Padre no lo controla. Ya estamos a punto de que empiece poco a poco. Pero el apostolado 14. Y ya estamos empezando a hablar del 15. Cada uno llevará su ritmo. Cada uno se hará como Dios quiera. Pues son 15. Vamos a ponerlo así. Escuadrones que están luchando con Cristo, con la Virgen, para rescatar este momento histórico. Por eso yo no pierdo tiempo. Padre, haces proselitismo en tus charlas. ¿Qué me importa si el proselitismo... Yo no estoy pidiendo para mí. Estoy pidiendo para ti. Para tu hijo. Para tu hija. Para tu nieta. Para tu nieto. Para tu sobrino. Para eso sí estoy pidiendo. Que te alistes ahora a este ejército que la Santísima Virgen está llamando. Y todos somos soldados. Aquí no hay generales. Generales tenemos uno. Que se llama Jesucristo. Y capitanas, solamente hay una. Que es la Santísima Virgen. Y tenemos un... Pues llámala como quieras. Yo no conozco toda la jerarquía militar. Pero pon el rango que quieras. San Miguel Arcángel. Y San José. Esos son los que van a gobernar esto. Gobiernan la iglesia. Pues esto es parte de la iglesia, Mater Fátima. Y por lo tanto, tú también estás invitado. Todos los que me escuchen, les estoy haciendo la invitación. Qué lástima que no les puedo ver ojo a ojo. Pero me encantaría verlo. Porque les he dicho, ya llegó el momento de definirnos. Ve que Satanás no está bromeando. Lo veo en la calle. Mañana se va a meter en tu casa. La pregunta es si ya vas a defender lo que es propio. La libertad. La vida. La democracia. La fe de un país. Etcétera. Todos los grandes valores de una nación. Ahora es el momento. Porque si no, va a ser tarde. Yo les pongo el ejemplo de Cuba. Cuba se va a liberar. Claro que Dios va a liberar a Cuba. Pero ya lleva 60 años. De prueba. ¿Cuántos años quieres de prueba en tu país? Si no empezamos ahora a defender. Miren lo que les acabo de decir en México. Ya lleva tres años. De un flagelo. Que yo no sé cuánto va a durar. O despertamos. O nos hundimos. Y fíjense. Les decía. Yo ya. No ven mis ojeras. No duermo. Yo lo único que hago en esta vida es rezo. Y trabajo para esto. No me da tiempo de tomarme un café. Y los que me conocen lo saben. No estoy mintiendo. Entonces. ¿Por qué? Porque Dios me está haciendo entender. Que son momentos cruciales. Son determinantes. Para la vida del hombre. Son momentos determinantes. O estás con Cristo. O tienes que abandonarlo. Porque ya no hay espacio para las medias tintas. Entonces. Yo les voy a volver a dar mi teléfono. Todos los que quieran. Venir a luchar. Venir a luchar. Fíjate. Por eso. Medítalo. Ay. Es que el padre está emocionado. Y nos está invitando. Está feliz. Seguramente que tomó Coca-Cola. Y está despierto. ¿Eh? Y entonces ahora sí. Se le está yendo el espíritu. ¿No? De la ilusión. No hijo. Porque el primero que tiene que aguantar en la lucha. Soy yo. Y yo sé que va a costar. Nos va a costar a todos. Pero yo quiero ser fiel. Entonces. Así. Con toda humildad. Lo reconozco. Ni soy valiente. Ni soy el mejor. Y fíjate. Esto se hace público. Y saldrá. El padre reconoce sus debilidades públicamente. Porque precisamente. No quiero ser como Pedro. Quiero ser humilde. Y quiero decir. Señor. Si tú me quieres fiel. Si tú me quieres mártir. Ayúdame a perseverar. Porque yo no voy a poder. Y entonces yo te estoy haciendo la misma invitación. Sé que eres pecador. Sé que eres pecadora. Sé que eres frágil. Débil. Pues a ti te estoy invitando. Yo les voy a dejar mi teléfono. El favor que les pido. Es que no me manden mensajes. Fuera de esto. Solamente los que quieran luchar. Escriben su nombre completo. Porque yo quiero llamarte por nombre y apellido. No quiero aquí. ¡Inscríbame en el grupo! Yo eso no quiero. Yo no hablo con. Yo no hablo con aparatos. Yo hablo con personas. Aunque sea por teléfono. Pero hablo con personas. Entonces. A mí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y yo les mandaré los catorce apostolados. El quince. Vamos a esperar a que Dios ya lo funde. Los catorce apostolados. El catorce no ha salido. Pero ya lo empezamos a configurar. Por lo tanto. Y. Tú me dices. Padre. Yo quiero ayudar a la Virgen. Por eso tienes que rezar. Yo quiero ayudar a la Virgen. En este apostolado. Les digo. Ha entrado. Si es que yo estoy sorprendido. Pero ya lo entendí. Por eso. Yo no voy a perder el tiempo. Si alguien dice. Padre. Tú haces proselitismo. Sí. Para ella. Lo que sea. Para mi madre. Que cada vez la voy amando más. Y la voy conociendo más. Yo le dije. Como le dijo esta fundadora. Que ya les he contado. Yo no quiero negarle nada. Yo le he negado muchas cosas a Dios. A la Virgen. Ellos lo saben. Conocen mis pecados. Conocen mi historia. Pues yo. Espero no negarle nada. Pero. Quiero que tú tampoco le niegues nada. Que con ellos. Nos atrevamos a la lucha. Y vamos a ir al combate. Y si te decides. Satanás empezará a temblar. Porque no somos pocos. No somos pocos. Y este. Mater Fátima. No digo que Mater Fátima. Va a salvar el mundo. Te estoy diciendo. Que Mater Fátima. Es uno. De los apostolados. Que la Virgen tiene. Para salvar el mundo. Yo hablo de lo que conozco. Yo no hablo de lo que no conozco. ¿Qué iniciativas más. Tiene la Virgen en el mundo? No lo sé. Conozco esta. Y esta es la que te estoy proponiendo. Bueno. Repito mi teléfono. Más. Porque es internacional. Más. 34. Estamos hablando de España. 34. Te invito a luchar. Te voy a repetir el teléfono. Más. 34. 6. 1. 5. 7. 6. 5. 1. 4. 4. No vengas a perder el tiempo. Dos cosas no quiero. No quiero personas que nos vengan a quitar el tiempo. Haz lo que quieras. Cada uno va a dar cuentas a Dios. Entonces. Yo. Te estoy dando aquí una posibilidad para amar a Dios. Entonces. Si tú no quieres hacer esto. Ve. Haz lo que tengas que hacer. Lo que tú consideres. Pero aquí vienes a luchar. Este es un ejército. O en una entrevista. Una señora que creo que está aquí. De Uruguay. De Radio María. Me dice. Padre. Me encantó la frase. Pues la voy a repetir. Porque es muy linda. Cantar de los cantares. Que se aplica a la Virgen. Terribiles. Terribiles. Ut. Castrorum. Haces. Ordinata. La Virgen. Y por lo tanto. Todos nuestros. Todos los que nos consideramos. Consagrados hijos. Esclavos de María. Apóstoles de los últimos tiempos. Estaremos. Con ella. Terribles. Como. Un ejército. En orden de batalla. Por eso. Yo ya no pierdo el tiempo. Y la gente. De verdad. Es que. No sé. Cómo explicarme. Quiero transmitirlo. No hay demasiado tiempo. Para. Esto. Esto está. Se está poniendo muy difícil. En la historia de la humanidad. ¿Cómo irán las cosas en la iglesia? Le preguntan a San Juan Pablo II. En un viaje que iba a Fátima. Fíjate. Cuando. El Papa Juan Pablo II. Estuvo en Fulda. Durante una visita a Alemania. Del 15 al 19 de noviembre de 1980. Estamos hablando 31 años antes. Dice. Un grupo de personas le hicieron algunas preguntas. Una fue. Con respecto al tercer secreto de Fátima. Y otra sobre el futuro próximo de la iglesia. Una de las personas presentes documentó este intercambio. Que fue publicado en la revista Vox Fidel. Edición 10. En 1981. No vamos a hablar del tercer secreto. Vamos a hablar del futuro de la iglesia. San Juan Pablo II. Que seguro va a ser doctor de la iglesia. Debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Hace 30 años. No ahora que tenemos estas manifestaciones en Colombia. Debemos estar preparados. Para enfrentar grandes pruebas inminentes. Esto es profecía. Que podrían exigir también. El sacrificio de la propia vida por Cristo. ¿Qué más necesitas escuchar? San Juan Pablo II. Ay, padre. Tú eres un poco exageradito. Bueno. Te lo lees. Ya te acabo de decir Vox Fidel. En 1981. Las pruebas podrán ser atenuadas. Fíjate lo que está diciendo. Ahora entiende lo que te estoy invitando. A luchar. Porque esto ya no hay vuelta atrás. Lo está diciendo él. Te lo voy a leer. San Juan Pablo II. Ya no hay marcha atrás. Ya no se puede vivir aquí en un paraíso. Ya pasó ese tiempo. Y no hicimos caso. El pecado del hombre es demasiado. Ya no resiste el mundo. Fíjate lo que dice él. Las pruebas podrán ser atenuadas por medio de sus oraciones. Eso es Mater Fátima. Haciendo miles y miles de oraciones. Para ver si nos salvamos un poquito. Pero ya no se puede evitar. Dice. Por medio de sus oraciones y de las nuestras. Pero ya no podrán evitarse. Palabras del Papa. Fíjate. Nos encanta San Juan Pablo II. Cuando dice lo que queremos. Pero no nos gusta San Juan Pablo II. Cuando dice lo que no nos interesa. Ya no podrán evitarse. Porque solamente por este medio. Podrá llevarse a cabo. Una verdadera renovación de la iglesia. ¿Qué les estoy diciendo? Hasta los grandes jerarcas. De la iglesia católica. No voy a dar nombres. Pero algunos. Es que es declaradísimo. Pero mira. Mira Alemania. No te doy el nombre de los obispos. Pero mira el signo de Alemania. Mira el congreso este. El summit. Ya habló Hillary Clinton. Yo leí un poquito de lo que. Del discurso de esta. De esta mujer. En el Vaticano. Hablando de que no haya libertad. Está pidiendo. Tú que me estás viendo por YouTube. Que todos los que contradigamos. Tenemos el pensamiento único de esta señora. Que tenemos que ser por ley. Censurados. O sea que me apaguen el canal ya. Me han descubierto. Porque estoy hablando contra. Aquellas ideas de ellos. Y acaben conmigo. Eso es lo que están buscando. Solamente así. Va a haber una verdadera renovación. Si la iglesia está podrida por dentro. No lo queremos aceptar. Pero ustedes lo ven. Lo ven. Los sacerdotes ya no rezan. Los sacerdotes ya no nos hablan de Cristo. Los sacerdotes ahora nos hablan. De la ecología. De no sé qué. En cambio no nos hablan de la santidad. No nos hablan del cielo. No nos hablan del sacrificio. No nos hablan de la penitencia. No nos hablan del amor. Ah. Pero eso sí. Hay que cuidar el clima. Hay que ahorrar la luz. Hay que cuidar el agua. ¿A eso nos envió Cristo a hablar? Para eso no necesitas un sacerdote. Basta que seas cuidadoso. De la creación de Dios. Pero en cambio. Si el sacerdote no habla de santidad. De cruz. De amor. De perdón. De reconciliación. De paz. ¿Quién te va a hablar? Palabras proféticas del Papa. Tal como ya ha ocurrido muchas veces. Que la iglesia surgió de nuevo por medio de la sangre. Dios ha permitido. Si ustedes conocen a la Beata Conchita Arbida. Que están los audiolibros en Mater Fátima y abajo en Internacional. Escucha los libros. Son para los sacerdotes. Pero escúchalos. Precisamente la Virgen está diciendo. La iglesia de México. Porque las revelaciones eran sobre todo para la iglesia de México. La iglesia de México necesita una sangría. Por el pecado que tiene la iglesia de México. Y no lo dijo ahora. Conchita Arbida murió, no sé, en el 50, 60. No recuerdo exactamente. Está hablando hace de 60, 70 años. Imagínate los pecados de aquel entonces. Pero los de ahora. Se han multiplicado por 20. Y yo también he colaborado. Si no estoy diciendo ellos son los malos, yo soy el bueno. Estoy diciendo que yo también tengo que participar de esa lucha. Porque la purificación va a ser tan profunda. Que a mí también me corresponde evitarlo. Bueno. Y así la iglesia. Si la iglesia no se va a hundir. Ay padre, eres un pesimista. No. Ya te estoy diciendo. Cuba se va a liberar. Venezuela se va a liberar. México se va a liberar. Pero no ahora. No ahora. No te preocupes. Ya llevamos tres años. Y mínimo son seis. Seis años de infierno. Que ya algunos ya lo empiezan a padecer. Pero no te preocupes. Seis son pocos para ellos. Ellos vienen a quedarse 80 años. A lo mejor tú ya vas a morir antes de ver tu país libre. Por eso, si no peleas ahora, ¿cuándo crees que vas a pelear? ¿Por qué no se van a dar unas vacaciones a Cuba? Pero no a un hotel. Ve a ver a los cubanos. Sus 60 años de flagelo. Si no los libera Dios, ellos no tienen la fuerza espiritual y moral. Los han destruido. Es increíble. Bueno, no quiero hablar demasiado. Pero vamos a decir, el Papa, que te hable el Papa, dice, tampoco se da diferente en esta ocasión. La iglesia tendrá que ser purificada. Porque muchos de los pecados, bueno, escuchen el audiolibro que está ahí abajo. Ahí donde diga Conchita Armida, a mis sacerdotes, es durísimo lo que luce. Es durísimo. Nos llama a nosotros, pero tú también eres bautizado. El pecado de la iglesia está provocando esto. ¡Ay, las revueltas, Padre! Mira, no he visto a estas personas, lo que hacen, cómo son malos. Ya Cristo lo ha revelado. Y no es la única. También en Fátima lo dice. El pecado de la iglesia, especialmente de su jerarquía, por eso aquí estamos comprometidos nosotros, es lo que está provocando esto. Por eso, ahora entienden el lema del Rosario Mundial. ¡Ay, Padre, pida por el COVID! El peor problema del mundo no es el COVID. Es el pecado que está viviendo la iglesia católica. Y por eso se tiene que reformar, se tiene que santificar. Porque una iglesia es santificada, entonces cambia la historia. En cambio, todo el mundo, no, 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 pida por el COVID. ¿Qué COVID? El aborto es mucho más grave que el COVID. Y llevamos, ¿eh? ¿Cuántos llevan? Vuelvo a decirles. Ve las estadísticas. No pasa de tres millones. Cada año, cien millones de niños inocentes, abortados. ¿Te parece que el COVID es el problema mundial? El COVID no es el problema mundial. Es el aborto, la falta de fe, el pecado de la iglesia católica. Seamos fuertes, fuertes. Y preparémonos. Te lo está diciendo 40 años antes. Bueno, 30 años antes el Papa. Y preparémonos. Preparémonos. Teniendo fe en Cristo y en su madre. ¿Qué estamos haciendo ahora? Preparándonos. Porque lo que está por venir es duro. ¿Qué va a pasar, padre? No me lo preguntes. Son terremotos. Son guerras. Son hambres. Yo no digo nada. Yo no recibo mensajes. Yo no soy profeta. Yo no. El Papa. Ahí lo tienes. Así. A ver. Ahí está. Le aquí. Abajo. Seamos fuertes. Seamos fuertes. Y preparémonos. Y preparémonos. Oremos mucho. Oremos mucho. Y con frecuencia el Santo Rosario. ¿Qué es Mater Fátima? Llevar al mundo el Santo Rosario. ¿Ahora te das cuenta que yo no lo inventé? A mí no se me ocurren estas cosas. No te preocupes. Yo no soy tan inteligente. La Virgen sí sabe lo que estaba diciendo. Esto lo pidió hace 30 años. Pues hace 20. O 27. Porque Mater Fátima empezó hace 3 años. Bueno. Ya te lo he dicho. Estamos invitados a formar parte de este ejército. Yo fui invitado. Yo estoy feliz. Feliz porque le sigo a ella. No por lo que pasa. Es muy duro. Pero estoy feliz de servirle a ella. Servir a Dios a través de la Virgen. Todos los que quieran venir a luchar. Están invitados. Y venimos a luchar. Y por favor. Les decía. Los que no quieran luchar. No vengan. Y los que vengan a dividir. Tampoco vengan. No queremos que traigas tus problemas aquí. Si eres un egoísta. Eres un ambicioso. Quieres reconocimiento. Quieres que te veamos. Que te aplaudamos. Quieres ser un vanidoso. Etcétera. No es tu lugar. No es tu lugar. Yo de verdad. Y la gente. Los que trabajan en Mater Fátima lo saben. La gente que voy conociendo. Y la gente que se está poniendo ya en su lugar. Cada uno ocupando su lugar en los apostolados. Es impresionante. Seremos pecadores todos. Pero. El deseo de santidad. El deseo de amar a Dios. El deseo de servir a la Virgen. El deseo de salvar almas. El deseo de santificar la Iglesia Católica. El deseo de salvar las patrias. Los países. Etcétera. Nos acomuna. Somos lo mismo. La Virgen de verdad. Está trayendo. Yo cuando abrí esto. Decía. ¿Quién va a llegar? ¿Quién va a llegar a Mater Fátima? ¿Lo van a destruir? Si yo no los conozco. A lo mejor me meten un mazón ahí. Y. Y. Ay. Yo quiero ayudar a Mater Fátima. Y resulta que es un mazón infiltrado. Que va a empezar a dividir. No se preocupen. Lo digo desde ahora. Por si. 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 Mira. Nos hacen brujería. Nos hacen brujería a todos. ¿Tú crees que no van a intentar. Entrar a Mater Fátima. Y destruirla por dentro. Como lo han hecho en la iglesia. Si están destruyendo a la iglesia. No van a destruir Mater Fátima. Es cualquier cosita. Pero eso sí. En cuanto los veamos. Se los digo aquí en la cara. En cuanto yo te descubra. Ese infiltrado mazón. Que quiere entrar a Mater Fátima. No vas a durar un minuto. Mientras yo esté. No vas a durar un minuto. Si yo detecto. Que alguien viene a dividir. A insultar. A cambiar las cosas. De Cristo. No te preocupes. Que te vas en un minuto. Solamente. Que se queden. Los que vengan a luchar por María. Ya lo tienes. Yo lanzo. Están todos invitados. No saben el trabajo. Que me da. Porque ustedes lo saben. Los que me han escrito. Les he respondido. Les he dado a escoger. A discernir. Etcétera. Uno a uno. Aquí no vienen las masas. Aquí vienen personas. Almas. A luchar por Cristo. Entonces. Y eso sí. ¿Dónde te quiere la Virgen? Disciernen. Disciernen. Rezan. Preguntan si tienen alguna duda del apostolado. Etcétera. Y después. Al responsable de apostolado. Y. Organícense. Organícense. Bueno. No me entetengo más. Yo voy a rezar por ustedes. Ustedes recen. Y pregúntenle. Madre. ¿Tú me quieres aquí? Porque el Padre no nos invitó de vacaciones. Tú me quieres aquí. Y si ella te quiere. Escribes. Me escribes. Y lo hacemos. Pues les voy a dar la bendición. Y que Dios les bendiga. Descanse. Porque ya me he alargado un poquito. Pero me parecía muy importante. Creo que. Ya llegó el momento. De que también los católicos. Vamos a defender. Lo que es de Cristo. En el mundo. Eres tú. Eres tu vida. Es tu alma. Tu familia. Tu libertad. Tu dignidad. Etcétera. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Y permanezca para siempre. Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Ruega por nosotros. Santos Francisco y Jacinta Marto. Rogad por nosotros. Voy a pedir a San Miguel Arcángel. Que nos defienda. Porque. Yo creo que muchos van a tener miedo. Pues que les fortalezca. Y que se atrevan. Ahora sí. Si las vígenes les llama. Que den el paso. San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad. Y acechanzas del demonio. Reprímale Dios. Pedimos suplicantes. Y tú. Príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno. A Satanás. Y a los demás espíritus malignos. Que vagan por el mundo. Para la perdición de las almas. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. 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 Que Dios les bendiga.